Exactamente, anoche en la reunión de tablas que tenemos, la reunión mensual con directora y presidenta de cooperadoras, hemos hecho un adelanto de las utilidades a cuenta de las utilidades que se va a entregar en el mes de mayo. ¿El monto entregado? 10 millones de pesos. ¿Cómo se distribuyó entre las 20 cooperadoras? La distribución se ha hecho conforme lo establece nuestro estatuto, 5 millones en partes iguales entre las 20 cooperadoras y otros 5 millones ya proporcional al número de alumnos, lo que hace que el reparto ha variado entre cada escuela entre los 200 y los 800 mil pesos. Bien, si tuviéramos que estimar la utilidad que generó la última división, ¿fue positivo el monto? Sí, vamos a tener un monto muy positivo, creo que con un crecimiento mayor a lo que fue la inflación que atravesamos este año. Todavía no hemos terminado el ejercicio económico, lo vamos a hacer el 31 de marzo, por eso no me animo a dar un número, pero sí decir que va a ser un número muy positivo. La asamblea tiene la posibilidad de determinar si se incrementa el porcentaje de utilidades a repartir, ¿eso cuándo será? Mira, la asamblea va a ser a mediados de julio, ya contemos ya con todo el balance aprobado por el Consejo de Ciencia y Económica, nosotros estatutariamente tenemos un plazo de 30 días desde esa aprobación para poder convocar la asamblea, que eso nos hace que tengamos que ir hacia julio, últimos días de junio, primeros días de julio para hacer la asamblea. Un número ya estimado lo vamos a tener, cálculo para el 16 de mayo, que es la fecha de la aniversaria de la institución, y ahí hacer la entrega del 50% y como bien dijiste vos recién, ya la asamblea va a decidir si en 13 y 50 o aumentar a un 60.